Continuamos con el noticiero desde el barrio y nos encontramos en la Villa 31 con un grupo de familias que están a punto de ser desalojadas en plena pandemia. Vamos a hablar con ellos. Nos quieren desalojar en medio de la pandemia, no tenemos a dónde ocurrir, a dónde ir. Sinceramente estamos en la calle, por eso nos llegó a tomar el hotelito. Así como todas las familias que estamos acá, necesitamos una vivienda digna, de lo cual vino la Secretaría a hablar con nosotros que no nos iba a dar una vivienda, que no tenía, que no cabía la posibilidad para cada familia. Y nosotros les dijimos que queríamos este espacio y pagar, pagar la luz, pagar el agua, como las viviendas nuevas. Y no quieren, no quieren y simplemente nos da el desalojo. Y nosotros tenemos miedo, acá los vecinos estamos pidiendo solamente el beneficio, como cualquiera yo creo que necesitaría, es de pagar su vivienda digna. No estamos pidiendo nada regalado, no somos ni unos oportunistas, no queremos la habitacional porque no queremos plata regalada, queremos pagar, queremos pagar una vivienda digna para nuestro futuro, para nuestros hijos, ¿entiendes? Somos 9 familias y 30 chicos. Somos, la verdad, somos, nosotros vivimos hace más de 20 años acá en la villa y no tenemos una vivienda digna y eso estamos pidiendo, vivienda digna, nada más. Y no se nos reconoce nada la antigüedad que vivimos, nada. Solamente nos quieren dar un subsidio de 8.000 pesos y yo, ¿qué hago con 8.000 pesos? Si no puedo alquilar en ningún lado. Hay gente también de acá que injustamente nos desalojaron de abajo del puente. Como inquilinos que estábamos no nos dejaron censarnos y hoy no podemos tener el beneficio de pagar una vivienda digna. Cuando nosotros ingresamos a este lugar, estaba abandonado, no había inodoros, no había ventanas, hasta el día de hoy hay departamentos que no tienen ventana. La verdad, deplorable, la verdad no se puede vivir así, deplorable. La cloaca, esta cloaca de acá, estaba llena de porquería cuando llovió a los 3 días, se inundó todo acá, la chica tuvo problemas. Imagínense, ¿no? Lo que implica que se rebalse toda la porquería para afuera. Y nosotros mismos pagamos, pagamos para que venga un atmosférico y solucione este problema, pagamos para que poner las rejas, la puerta, cerradura. No es que estaba todo... Este lugar estaba abandonado. Entonces esa es la pelea con la SISU. Este lugar lo reclaman, pero este lugar está abandonado. Todas las familias que entramos estaban en un estado deplorable, todos los departamentos. Dijeron que si hasta el 5 de octubre tenemos para irnos. Pero, ¿a dónde nos vamos a ir si sinceramente estamos en la calle? No sabemos a quién ocurrir. Si nos vamos, nos sacan acá en la calle, nos quedamos afuera, porque no sabemos dónde ir directamente, nadie tiene casa, están todos en la calle. Tenemos hasta el 5 de octubre. Queremos una vivienda digna y por más que manden un desalojo, vamos a resistir. Porque somos familias que no tenemos, que no tenemos. Porque no nos queda otra. O sea, tenemos que resistir. Así, venga lo que vengan, nuestra idea es quedarnos. No, porque ya le estamos planteando nosotros que queremos pagar la vivienda, que queremos pagar todos los servicios. Pero si ellos no quieren, no nos queda otra que quedarnos acá. Hoy supuestamente vinieron a fichar, pero al final no. Vinieron a allanamiento, allanaron la casa de una compañera. Habiendo tres menores, empezaron a revisar las cosas. Atropelló, vinieron con las herramientas para tumbar la puerta que sea. Hicieron acá, entraron a los apartamentos, hicieron llorar a todos los chicos. Fue una situación prácticamente muy triste y muy alterada. Nos vinieron y nos dijeron que teníamos que poner las huellas sí o sí, porque si no iba a entrar un allanamiento. Y la policía no tenía ni una orden judicial, no tenía nada, ni un papel escrito donde decía que se hacía un allanamiento. Y que prácticamente también, como dice mi compañera, usaron esa excusa para hacer un allanamiento. Entraron acá, cada departamento, buscando no sé qué cosa, pero con el fin de romper, de romper nosotros, darnos miedo. Cuando llegué, estaban dos policías dentro de mi departamento, mis hijos llorando. Yo tengo seis chicos, los seis chicos llorando, y la policía mirando debajo de la cama. No sé lo que buscaban. El guerrero lo que quiere es que nosotros nos vayamos de acá, pero no nos da ninguna solución.